No solo es que el momento decida Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conoce un par No me voy a preocupar de si hay más Porque se quepó la forma en que me miras No me voy a preocupar de si hay más No me voy a preocupar de si hay más No me voy a preocupar de si hay más Gracias por ver el video Gracias por ver el video